el plano cartesiano son dos rectas numéricas también podríamos decir enumeradas perpendiculares una horizontal y otra vertical entonces una de las rectas que pertenece al plano cartesiano está en el eje de las equis o eje horizontal imagínate que tú estás en el mar y estás viendo el horizonte entonces ese sería el eje horizontal ahora dentro de este eje existen dos lados el positivo y el negativo hacia la derecha del cero mira el cero se encuentra en el medio el cero se le llama punto de origen o punto cero hacia la derecha es los números positivos en x hacia la izquierda son los números negativos de x igualmente pasa con el eje de las y hacia arriba son los números positivos en y hacia abajo son los números negativos en el eje de las equis también lo puedes escuchar que se denomina abscisas eje de las abscisas y en el eje de la que se puede denominar eje de las ordenadas bien con esta pequeña explicación vamos a pasar entonces a poner algunos ejemplos algunas coordenadas bien que nos dice aquí que nos plantea el ejercicio ubicar los siguientes puntos puede decirse puntos o pueden decirse coordenadas en el plano cartesiano recuerda cuando te dan a ti una coordenada o un punto te están diciendo que el primer número corresponde al eje de las equis y el siguiente número corresponde al eje de las y yo te lo he diferenciado aquí con colores vamos a ubicar el primer punto sería a dice a 5,2 entonces vamos en equis sería 5 mira aquí te la he seleccionado con esta pequeña flecha en equis es 5 y en y sería 2 positivo los dos números entonces vamos a trabajar en el primer cuadrante positivos que es lo que yo tengo que hacer para encontrar el punto de unión o de intersección debo trazar líneas perpendiculares o paralelas al eje podríamos decirlo mira en este caso 5 mira trase mi línea y 2 trasera línea paralela al eje en el punto donde ellos se encuentran puedo decir que ese punto es el punto a y de esta manera de esta manera muy fácil puedes tú encontrar el punto ubicar una coordenada en el plano cartesiano vamos con el siguiente ejemplo ve menos 3 menos 1 mira los dos son negativos 3 si te dice que los dos son negativos en el b vamos a correr y llegar hasta el menos 3 y en el punto y vamos a ir al menos 1 y aquí está señalado en el punto de unión donde se encuentra sería el punto o la coordenada b vamos a hacer el ejemplo el c menos 2 como 2 dice entonces aquí tenemos un negativo y un positivo menos 2 en el eje de las x mira aquí está está señalada con esta flecha no y 2 en el eje de las y el positivo aquí está señalada con esta flechita en el punto que se encuentran es el punto c el de un positivo y un negativo en cambio estamos distintos no estamos haciendo todas las posibles variaciones que puedes encontrar en x positivo 3 y en y negativo menos 4 igual no en el punto en que se encuentran sería el punto o la coordenada b y el último mira este es muy diferente a todos porque porque mira tiene 0,5 que te está diciendo que en x es 0 en x no va ni hacia la izquierda ni hacia la derecha en x se queda ahí mismo y en y si va hasta el 5 vas a 5 te lo he puesto con una línea roja por encima entonces ahí vas a llegar a ese punto cuando llegas al punto 5 entonces ese sería el punto y esto ha sido todo por ahora espero que me hayas comprendido si tienes alguna duda por favor no dudes en escribir en el chat que estoy dispuesta a ayudarte practica recuerda que solamente la matemática la puedes aprender si tú la practicas muchas gracias y hasta pronto